Pan de la Palabra, misal diario para el pueblo de Dios. Un saludo para todos ustedes, bienvenidos a la reflexión del Pan de la Palabra para este miércoles 3 de junio. Nos presenta hoy la fiesta, la iglesia nos presenta hoy la fiesta de Santo Tomás Apóstol. En la primera lectura el apóstol Pablo a los Efesios nos presenta y nos dice que ya no somos extranjeros. Por el hecho de ser cristianos, por el hecho de ser bautizados, no somos extranjeros ni peregrinos en el mundo, sino que somos ciudadanos del cielo, ciudadanos pertenecientes a la iglesia. Esto tiene una gran dignidad y nosotros como pertenecientes a ese cuerpo somos fundamentales. Tenemos un puesto, tenemos una misión donde Cristo es la piedra angular. Esto es muy importante en el contexto de la fiesta del apóstol Santo Tomás. Y precisamente el Evangelio de Juan, capítulo 20, nos presenta a Tomás. Tomás se hace presente cuando está Jesús resucitado y no cree, no cree. Y nosotros le dice, hemos visto al Señor, a los suyos días se hace presente Cristo resucitado y le dice Tomás, mire, aquí están mis manos, aquí está mi costado, trae y métela y toquela. Soy yo mismo quien sufrí, quien morí, quien he resucitado por ustedes. Y ahí Tomás hace su profesión de fe, Señor mío y Dios mío, que nosotros aclamamos en la Eucaristía también. Dichosos los que creen sin haber visto. Tú, porque me has visto hasta este momento, crees. Dichosos los que crean sin haber visto al Señor de esa manera, digámoslo así, humana y resucitada. Nosotros lo encontramos evidentemente resucitado, pero vale mucho más nuestra fe, porque creemos en Él, porque lo recibimos, porque lo experimentamos. Cómo se ve expresamente en la Divina Misericordia, el Cristo de la Divina Misericordia. Así que, en esta fiesta con Santo Tomás, pidamos que el Señor acreciente nuestra fe. Sintamos los miembros vivos y activos de la Iglesia, su cuerpo místico, donde Cristo es la cabeza y nos dirige. Nosotros somos sus miembros, miembros vivos, no sólo para recibir las gracias, las bendiciones, los sacramentos, sino para poder también transmitirlo, para poder darlos. Primero, con nuestra oración que celebramos, y luego con los sacramentos, evidentemente, y nuestro testimonio de vida, que también lo podamos proclamar, que también lo podamos anunciar y reafirmar nuestra fe y nuestra vida cristiana como testimonio de salvación. Para nosotros y para las otras personas que tenemos a nuestro alrededor. Un feliz y santo día para todos. Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita.